Ya es una realidad, un vehículo que solo necesita agua y electricidad para moverse. Un brasileño construyó una moto que funciona con agua, pero ¿cuánto tiempo podrá seguir usando ese invento? ¿Dejarán los grandes empresarios que pueda comercializar su invención? Bienvenidos a otra nueva aventura de vida en dos ruedas. Durante décadas ha habido historias sobre los vehículos que podrían ejecutarse con agua, y ahora pueden ver realmente uno de estos vehículos en acción. La moto T Potencia H2O fue desarrollada en Sao Paulo, Brasil, por un hombre llamado Ricardo Acevedo. Ricardo, un motociclista brasileño descontento por los crecientes precios de la gasolina en el país, ha creado una moto que usa agua en vez del combustible tradicional. La motocicleta puede recorrer hasta 498 kilómetros con solo un litro de agua, y no se requiere ningún tipo específico de agua. Acevedo incluso ha demostrado cómo funciona la moto utilizando agua contaminada de un río cercano. El inventor brasileño muestra que utiliza agua limpia para alimentar la moto, y la bebe frente a la cámara para mostrar que no es combustible. La ventaja de esta motocicleta es que funciona con el hidrógeno que proviene del agua. Lo que sale de los gases de escape es vapor de agua. Esto es diferente de la gasolina, que el resultado es el monóxido de carbono, dijo Acevedo. Esto va a sustituir los combustibles fósiles y a reducir las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera, comenta el inventor, que espera usar el agua de un río cercano como estación de servicio para su moto. Este invento podría cambiar por completo la industria del transporte, pero se debe tener cuidado porque los inventores como él han sido desacreditados e incluso desaparecidos en el pasado. Por encargo de los líderes del mercado del petróleo. La mejor manera de mantenerse seguro a Acevedo y su invento es difundir la palabra sobre ello para que sea más difícil para los intereses de competencia hacerlo a un lado. Hoy, gracias a la viralidad de Internet y compartiendo, esto es posible. Por otro lado, la historia de Stanley Mayer que perdió la vida de forma repentina en una reunión de negocios cuando intentaba hacer que su invento revolucionara, es un claro ejemplo del poder que tiene la industria petrolera. A lo cual, tras lo ocurrido en esa reunión, su hermano denunció envenenamiento contra Stanley. El hombre era un intelectual de la materia automotriz y llegó a crear un sistema para que los vehículos funcionen solo con agua. Stanley Mayer aparece en numerosos sitios de Internet. Una parte del documental de 1995, It Runs on Water, transmitido por la BBC, se centra en su invención de célula de combustible de agua. Desde joven, siempre le gustaba probar cosas e intentaba hacer cosas nuevas. Stanley era carismático y persuasivo. Siempre estábamos construyendo algo, dijo su hermano Stephen Mayer, y agregó. Fuimos y creamos nuestros juguetes. Después de graduarse del colegio, se unió al ejército y cursó brevemente en la Universidad Estatal de Ohio. La historia de Stanley marcó un antes y un después en las leyendas de Internet. Cientos de creyentes en este invento han buscado replicar el mismo inyector que Stanley había fabricado. Stanley pensó en pegar el golpe y lo logró. Estuvo muchos años intentando crear un automóvil que pudiera traer algo revolucionario al mercado. Después de muchos años de investigación, diseñó una celda de combustible que podría usar agua como combustible en lugar de gasolina. Lo que no sabía es que conspirarían para no dejar que su invento logre alcanzar la cima del éxito. Su teoría consistía en romper la molécula del agua a base de impulsos positivos de kilovatios en frecuencias de entre 10 y 15 kiloherzio. Tras esto, la mezcla se inyectaba en el motor que volvía a producir agua. Ni siquiera era necesario recargar el motor con más líquido, ¿puedes creerlo? Debido a que el componente que salía del tubo de escape volvía a reciclarse en agua de forma autónoma y solo eran necesarios 7,4 microlitos de agua por cada explosión para generar 50 caballos de potencia. Los científicos que estudiaron el invento se sorprendieron ya que lo que bautizaron como la célula de Meyer, que permanecía en frío incluso después de horas de producción de gas, funcionando con pocos miliamperios en lugar de amperios, como la electrolisis convencional. Un vehículo equipado con este sistema llegó a participar en una carrera en Australia con un recorrido de 1,800 millas y su rendimiento fue más que satisfactorio. Además, en caso de colisión, el motor no explotaría, puesto que no transportaba hidrógeno lo suficientemente extraordinario como para que no se interpongan en su camino a la fama. Parecía ser todo un éxito. Stanley presentó su invento y se lo consideró el segundo mejor inventor del siglo, detrás de Edison. Según Meyer, su dispositivo podría funcionar casi sin costo, y eso era lo que inquietaba a las grandes petroleras de la época de los 70. Pero todo cambiaría. El 20 de marzo de 1998, Meyer tuvo una reunión con dos inversores belgas interesados en su revolucionario coche de agua. La cita de negocios, la cual Stephen Meyer también fue partícipe, se llevó a cabo en el restaurante Cracker Barrel. En la mesa, todos tuvieron un brindis después de lo cual Stanley salió corriendo, agarrándose la garganta. De repente se levantó como si se hubiera vuelto loco, se llevó las manos al cuello, salió corriendo al estacionamiento, ahí se desplomó en el suelo y pronunció sus últimas palabras, «Ellos me envenenaron». Durante la investigación, se le hizo un análisis toxicológico al cuerpo de Meyer que no dio resultados significativos. El detective habló con el forense, que atribuyó su pérdida a un aneurisma cerebral, compatible con episodios previos de hipertensión. En apenas tres meses se cerró el expediente. Fallecimiento por causas naturales. Su hermano Stephen afirmó que una semana después de la pérdida de Stanley, personas no identificadas robaron el Dune Buggy del garaje del inventor junto con todos sus instrumentos. En 2014, el vehículo de Stanley apareció en Canadá. Su historia es tan misteriosa como su invento, que hubiese revolucionado la industria automotriz, pero no pudo. ¿O no lo dejaron? ¿Qué opinas de estos inventores revolucionarios? Leo tu opinión, saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!